Miren por dónde vamos a pasar. Bienvenidos a la mejor parte de nuestro viaje en Yosemite. Acompáñanos en esta segunda entrega para recorrer uno de los senderos más deseados de este parque. Descubre lo que esconde el camino de la niebla y si no has visto la parte 1 de esta travesía, suscríbete a nuestro canal. Acampar en Yosemite nos dio la oportunidad de conocer muchos lugares maravillosos que en un solo día sería imposible disfrutar. Bienvenidos al día 2. El Mist Trail o Camino de la Niebla es uno de los senderos con dificultad media alta más rocosos y recorridos del parque. Este camino es famoso por sus acantilados y por llevar hacia dos de las caídas de agua más impactantes y poderosas del parque. Hablamos de Bernal y Nevada Ports. Estamos pasando por un afluente. No sé si pueden escuchar la fuerza del agua, pero esta vaina es impresionante. Por favor vengan en mayo y junio, que es cuando van a encontrar las cataratas con esta intensidad. En otra época del año no van a ver caudales de río. Les voy a mostrar lo que estamos viendo en nosotros. Esta caminata hacia Bernal es de 1.200 metros en elevación, bordeando majestuosas montañas y acantilados, disfrutando paisajes de esos que te dejan sin respiración. Debes saber que el recorrido total es de 11 kilómetros y dura aproximadamente de 5 a 6 horas sin afanes y disfrutándole. Estamos más o menos como a un medio kilómetro de llegar a la catarata, pero es espectacular. Este sendero se llama el camino de la niebla y ya más adelante les vamos a mostrar por su vida de la niebla. Si van a tomar este recorrido, vénganse a brindados porque se van a mojar. Lleven por todo lado, van a salir en Paramában. Se llama de la niebla porque a medida que avanzas, atraviesas una delicada cortina de agua y frío. No hay forma de atravesarla y salir seco en esta época del año. Tampoco hay forma de atravesarla sin sentir la generosidad de este planeta. Sin duda, repetiríamos esta experiencia mil veces más. Oigan, hay gente que llega hasta este punto y se devuelve. No lo hagan. Vale la pena continuar. Miren por dónde vamos a pasar. Miren esta maravilla. Después de casi dos horas de ascenso, llegamos a la cima de Bernal, un lugar para sentirse diminuto ante la magnitud de sus montañas y es estratégico para un primer descanso. Hicimos una parada táctica para descansar y los sándwiches son para el almohadro y está como muy temprano. Aquí todo el mundo para a comer y algunos se devuelven y otros seguiremos. Siguiente parada, Nevada Falls y cinco kilómetros más en ascenso. Esta es la parte más dura del camino pues de internas en pleno bosque del Parque Nacional. Y llegamos a Nevada Falls. Pero esta vista es solo la punta del iceberg. Un pequeñísimo pasabocas de lo que nos espera arriba en la cima. Esta es la cima de Nevada. Es la cereza del pastel. El éxtasis de este viaje. Estar aquí es como estar en la cima de toda recompensa merecida. Pongan ustedes aquí las palabras que mejor describan este impactante lugar. Esto es increíble. ¡Suscríbete! Y después de almorzar y pasar un tiempo en esta cima, nos espera un descenso que tomará tres horas y media por el John Muir Trail. Yosemite nos despide con un encuentro que todo visitante siempre espera. Se hizo pupis. No, que bebe esa. La fila de carros que se hizo porque había un oso en la vía. Esa fila de carros es porque había un oso y todo el mundo se estacionó para verlo. Es una zona de osos pero pues no es tan frecuente verlos súper cerquita y pues ya estuvimos ahí un buen ratito. Nos vamos para que otros tengan la oportunidad de ver. Hicimos un tranco en tenaz, no nosotros, todos los que estábamos ahí porque... No te pierdas aquí la primera parte de nuestro viaje en Yosemite. Danos una manito arriba, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificación. Para más información visita el blog depositostravelers.com ¡Suscríbete al canal!